Sí, por supuesto, nosotros como institución tenemos una posición de defender primero la autonomía universitaria, además de los recursos públicos. Tenemos que considerar que dentro de nuestras acciones, tanto horizontales como verticales, derivan recursos que podamos en este momento accionar y que implican justamente como universidad nuestra posición frente a la parte considerativa de la resolución en la que hemos encontrado algunas falencias, algunas imperfecciones jurídicas, así como en su parte resolutiva en cuanto a las medidas de reparación. Bueno, en ese orden de ideas, pues nosotros tenemos como objetivo agotar los recursos, como había mencionado, tanto horizontales como verticales, de los cuales nos encontramos dentro de lo que establece la norma para poder accionarles. Por tema de estrategia procesal, nosotros no podemos mencionar en este momento cuáles van a ser exactamente los argumentos jurídicos en los que nosotros recurriremos a la instancia superior. No obstante lo que podemos avizorarles frente a lo que ha sido una sentencia, consideramos que ha existido por una parte una falta de motivación, consideramos que ha existido por parte del juez una falta de objetividad en cuanto a sus atribuciones como juez, consideramos que ha existido también falta de prueba y el sustento a fin de poder resolver. Tenemos muchas inquietudes, una decepción como profesional del derecho, no solo por parte de quienes conformamos la universidad, sino los profesionales del derecho, que también nos dedicamos a este tipo específicamente de acciones constitucionales. Y digo decepción porque en realidad nos hemos encontrado frente a una sentencia que tiene muchas observaciones, que ha sido revisada y tratada por constitucionalistas en el país, en el que se ha evidenciado que no es ninguna excepción en poco tiempo para poder resolver, pero en realidad no hay la debida motivación. Es por eso que estamos tranquilos de que como universidad en una instancia superior se va a obtener lo que nosotros esperamos, es decir, que se declare la anulidad de esta sentencia por la falta de motivación de esta. ¿Cuál es esa otra instancia? Hay que recordarles que en la audiencia nosotros ya presentamos de manera verbal una apelación misma que fue aceptada y que consta en las grabaciones y en la resolución del juez, por lo cual ya se ha corrido traslado a la Corte Provincial a fin de que este órgano superior lo resuelva sin perjuicio de los recursos horizontales que también se pueden aplicar, como son el de aclaración y el de ampliación, que según lo que establezca el juez se pronunciará al respecto. Nuestro objetivo, más allá de que se aclare o se amplíe la sentencia, es que se revoque esta, por cuanto consideramos que él mismo no tiene ya las facultades para hacerlo. Es decir, por más que pueda aclarar o ampliar la sentencia, no puede él superar los vicios que los dejó en su parte considerativa. Es un órgano superior el que al estudiar justamente nuestro recurso, al estudiar cómo se desarrolló la audiencia, al estudiar los argumentos, al estudiar la falta de prueba por parte de los accionantes, al estudiar el ataque a la autonomía universitaria, debe resolver en derecho. Entonces, lo que les podría avisar frente a la trayectoria y el transcurso de esta acción de protección, es que la universidad se encuentra dentro del ejercicio de sus facultades, a fin de que pueda impugnarla, como dice la Constitución, es decir, con una segunda instancia. Algunos juristas han manifestado que, pese a que hiciste la apelación, la disposición del juez debe cumplirse, es decir, se dio, a través de haberles dado a conocer, debía haberse empezado a dar paso a lo que dispone el juez, es decir, por ejemplo, que se nombre por parte del Consejo Universitario a un nuevo tribunal electoral. De ninguna forma, le comento que más bien en ese aspecto, nosotros como institución pública y como cualquier institución pública dentro de una administración, tenemos que acatar las disposiciones judiciales. En ese orden, de ninguna forma, yo como procurador voy a asesorar a las autoridades de que se inobserve la parte resolutiva y las medidas reparatorias de una sentencia. Considerando también que nosotros, para poder aplicar justamente las medidas reparatorias que estableció el juez, tenemos que también contar con todos los elementos dentro de nuestra autonomía, a fin de que podamos sesionar y tomar las decisiones al respecto. Hay algo que rescatar de la sentencia, porque no todo ha sido caótico dentro de toda esta resolución. También hay que rescatar que el juez, primero, dentro de su análisis, resalta la autonomía universitaria. En algunos párrafos de su sentencia rescata la autonomía. Y en ese orden, pues, nosotros, defendiendo también nuestra autonomía, tenemos que sesionar conforme derecho, conforme nuestros estatutos, conforme también las limitaciones que tengamos, para poder tomar las decisiones como órgano superior y así cumplir la disposición judicial. Se prevé 10 días, se está corriendo ya el tiempo, ustedes están informando. Se hablaba de que Procuraduría emitirá su informe al Consejo Universitario. Sí, o sea, como toda duda, inquietud que derive de un vacío legal que no sea interpretativo, la Procuraduría siempre se pronuncia frente a este tipo de consultas. En este caso, por ejemplo, ya tenemos una inquietud por parte de los representantes de los estudiantes, tenemos inquietudes que también derivan de la comunidad universitaria, la Procuraduría ya está preparando justamente un informe para las máximas autoridades, en el que, en cierta forma, dará luces frente a cuál va a ser la actuación del Consejo y la incidencia que tiene el cumplimiento de la sentencia. Es decir, por nuestra parte, como Procuraduría General de la Universidad, nos encontramos dentro de los tiempos establecidos para poder establecer las mejores recomendaciones, tomando en cuenta que tenemos 10 días para sesionar y poder nombrar el tribunal. Doctor, las incongruencias que se vienen dando por los temas de la lista A, los planteamientos de acción de protección, ¿no puede desencadenar que a la larga se genere una intervención en la Universidad de Estatal de Amazonas por los organismos superiores? Nosotros no descartamos aquello. De hecho, a mí me nacen muchas inquietudes si me lo preguntan con respecto, por ejemplo, a los recursos que empleó la universidad en esta jornada electoral. Que así sean mil, dos mil, cinco mil, diez mil dólares, son recursos públicos y que deben ser justificados por las personas o por los responsables que por sus acciones o omisiones desencadenaron en que esta jornada electoral se vuelva a repetir. Hay que recordarles a la comunidad y a las personas que tienen algún conocimiento en cuanto a lo que es la administración pública, que no solo la intervención del SES es la que de alguna forma nos puede generar alguna inquietud. También tenemos un órgano de control que es la Contraloría General del Estado. Sabemos que dentro de una auditoría que puede ser planificada o no, la Contraloría va a intervenir esta jornada electoral y podrá determinar dentro de una auditoría si existieron acciones o omisiones por parte de quienes, por sus actos, por sus inobservancias, por lo que de pronto puedan indicar que no entendieron normas y reglamentos, a consecuencia de sus actos, generaron que esta jornada electoral tenga que volver a repetirse porque son recursos públicos y en ese orden tendrán que responder. No somos nosotros los llamados a, de alguna forma, sancionarles administrativamente o juzgarles administrativamente. Parece que tenemos órganos como la Contraloría. Es por eso que nosotros mismos vamos a pedir que sea un examen especial de esta jornada electoral a fin de que en una auditoría se establezcan las responsabilidades del caso. Doctor, ¿se ha presentado ya oficial y documentadamente la obligación a la instancia superior? Estamos, muchas gracias. Estamos dentro de los tiempos, le cuento. Tenemos un día que seguimos asesorándonos por diferentes actores del tema educativo que se están solidarizando con esta propuesta jurídica del juez. Hay muchas observaciones por parte de universidades, por parte de instituciones educativas, en las que les llama mucho la atención este atentado en contra de la autonomía universitaria, porque si bien existe una resolución judicial que de pronto pueda establecer alguna limitación por un derecho de participación, también el efecto legal es que atenta a la autonomía universitaria, atenta a nuestros reglamentos, atenta a las decisiones del consejo universitario. Y eso no llama la atención a la universidad estatal solamente, llama la atención también a universidades, a instituciones superiores, porque estamos dejando dentro de esta propuesta legal del juez, dentro de esta sentencia, una puerta abierta a fin de que en futuras resoluciones de los máximos organismos universitarios existan acciones de protección que puedan desvanecer los defectos legales de las resoluciones. Imaginémonos entonces que puede ocurrir un gobierno de facto frente a lo que van a ser las decisiones de las universidades. No podemos permitir que ningún órgano jurisdiccional por interpretación que haga de la ley atente en contra de nuestra autonomía universitaria y eso preocupa a todas las universidades. ¿Qué tiempo tienen para la apelación? Usted dice que está dentro de los plazos. Tres días. Nos fue notificado el día lunes, debo manifestar, y yo tengo que decirlo porque han existido muchas observaciones en cuanto a la actuación no solo del juez, sino también de toda la unidad judicial de la familia. No nos han notificado en debida forma, no han tomado en cuenta las reglas del debido proceso en cuanto a la citación y la notificación. Es tanto así que esta procuraduría hasta la presente fecha no tiene una, no se le ha notificado debidamente la resolución. Nosotros, por cuanto ha habido otros accionados, por cuanto nos han corrido traslado de manera informal con la sentencia, es que estamos accionando dentro de los tres días. Hasta la presente, el día de hoy, no, así hemos sido notificados como universidad, yo como procuraduría, y por parte de las autoridades con la resolución. ¿Cómo se les termina los pedidos? El día de hoy. O sea, hoy lo presentan a la presión. Hoy vamos a presentarlo, pero aclarando, que no hemos sido notificados. Lo vamos a presentar porque a otros accionados se les ha notificado y en virtud de los tres días que dispone justamente en el ordenamiento legal, vamos a apelar.